la distancia y el proyectil correcto para ajustar tu punto rojo hola amigo bienvenido a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y si ese es el tema que traigo a continuación porque en muchas ocasiones a través de sus comentarios los vídeos e incluso cuando me escriben a través de hoy en mario.com para hacerme cualquier pregunta de este tipo es me han hecho en varias ocasiones con mucha frecuencia y más hoy en día que se hace más común las armas con para ponerle punto rojo y los amigos están optando por ponérselo quiere decir que no tienen idea o no saben lo han buscado tal vez le sale en inglés cómo ajustarlo y cosas así pero para colmo no tienen idea de a qué distancia ajustarlo ok la la distancia correcta para ajustar un punto rojo ok es entre 15 a 20 metros o yardas esa es la distancia correcta si lo ajusta y lo hace cero que cuando me refiero a ajustarlo es llevarlo a cero a una corta distancia a 5 metros 10 metros cuando incluso se dispares a más distancia pues vas a estar pegando por arriba quiere decir que lo ideal lo ideal es que entre 15 y 20 metros o yardas ajustes tu punto rojo y lo lleves a cero ahora bien que proyectir usar porque creanlo no creanlo no de acuerdo al proyectil de acuerdo a los grandes proyectiles de acuerdo a la forma de proyectil pues entonces van a variar y ya no lo vas a tener a cero en otras palabras digamos que tú quieres llevar a cero de tu punto rojo y utiliza full metal jacket de 115 grain que es más popular y es el que todos usamos para nuestro entrenamiento lo veo muy bien lo veo muy bien por qué razón porque entre 15 y 20 metros joyadas lo llevas a cero ahora cuál es el proyectil jalopo en este caso si vive en este país y si vive en otro país y puedes cargar un jalopo pues entonces tienes que rectificar o debes rectificar con el proyecto que tú cargas para tu defensa personal debes rectificar y llevarlo nuevamente a cero por qué razón porque creanlo no no va a funcionar quiere decir que si lo llevaste a cero con 115 grain cuando use 147 grain y en este caso un jalopo en pues no va a ser lo mismo o de lo contrario cuando use un proyecto como el que uso yo en este caso e incluso otros tantos que tengo entre 70 grain 60 grain 95 grain y son jalopo en ninguno de ellos vas a impactar en el blanco de la misma manera que impactaste con el 115 grain y eso sí es así quiere decir que tú vas a llevarlo a cero como les digo con ese normal con el que no es muy caro y después vas a hacer algunos disparos con ese con que tú cargas ese proyectil que es de tu confianza ese proyectil que es de distintos grain distintos pesos de distinta velocidad ese que tú llevas para tu defensa personal es el que tú vas a reajustar quiere decir que lo llevaste a cero y estás impactando ya en el lugar apropiado no el puntico que que pusiste en el blanco no digamos que tienes un cartón pones un puntico eso rojo negro y empieza a disparar quiere decir que estás pegando aquí aunque sigues apuntando aquí y llevas tu punto rojo aquí quiere quiere creo que ustedes sepan que así tú vas a buscar un apoyo un apoyo en una bolsa de arena en un lugar donde tú tenga un un apoyo para que no esté el punto rojo dando vueltas vas a apoyar tu arma de fuego tus manos con tu arma de fuego vas a apuntar a ese punto y vas a hacer un disparo un ejemplo digamos que pegaste aquí entonces vas a traer tu punto rojo moviéndolo a buscar aquí donde fue el impacto vuelves nuevamente apuntas aquí y dispara boom pegaste en el blanco quiere decir que con 115 grain un fúmero ya que impactaste en el lugar deseado a qué distancia entre 15 y 20 es lo que te sugiero porque porque a más corta distancia vas a andar bien cerca y a más distancia incluso a 50 y a 100 vas a andar por ahí quiere decir que en defensa personal es la distancia que otros sugiero que lo haga porque nunca vas a disparar a 50 ni a 100 pero incluso no sé digamos que que eres un un sniper con tu pistola y quieras disparar a esa semejante distancia no entonces algo de esta manera corrige lo lleva a la cero con fúmeros ya aquí después tira con ese proyectil de tu predilección que usas para tu defensa personal hay algunos países que no pueden ni incluso no les permiten la ley le permite usar hallow point pero bueno yo este vídeo lo hago para todo el mundo para que por lo menos sepan la distancia la distancia que es sumamente importante tal vez el mismo fúmeros ya que en algunos países tú usa para tu defensa personal cosa que no veo lógica pero así sin embargo ya sabes que esa es la distancia que deberías deberías ajustar y llevar a cero tu punto rojo no ahora con lo que respecta para que no se me pierda digamos que estuviste dando a cero aquí con 115 creen y ahora cambiaste tu proyectil créanme créanme porque yo lo he hecho que la diferencia después en el disparo con tu halo point no va a ser muy grande vas a estar bien cerca del blanco o del cero y entonces nada más que tendrías que hacer una pequeña corrección y nuevamente lo llevarías a cero que otra cosa que no se te olvide a aprieta bien los tornillos e incluso incluso si lo tienes y tienes acceso echar ese producto que es para la que al para la que al para sellar de que el tornillo no se mueva que echar ese producto a tornillo polo aprieta lo bien para que para que cuando usted es disparando como incluso he visto persona que la ha pasado que se le ha caído su punto rojo ha empezado a disparar y a disparar y disparar y sin y ahora estoy peor que cuando empecé y era que se le ha ido aflojando el punto rojo y entonces incluso lo vi en una ocasión que se le cayó perdió los tornillos y se le cayó al piso así que nada espero que este vídeo una vez más porque sea la intención mía y de este canal es llevarle consejo consejo de salud consejo de educativo para que le sirva de ayuda ok en el manejo eficiente correcto de tu arma de fuego para tu defensa y la de tu familia así que nada amigos gracias una vez más por compartir lo que hacemos por llevárselo a otros amigos incluso en las redes sociales para que estos consejos les sirvan de ayuda que dios me los cuide que dios me los bendiga y nos gracias